J.R. es mi apodo, el junior pa' la clica Sé que no estoy tan morro, pero la sé bien gozar Mano derecha en la empresa, los troques dan para más Aunque no sea trampicante, me merezco mi corrido Que suenen esos cuernos, que se escuche mucho ruido Que me cante el pili Sus canciones y corrido Siempre ando elegante, nunca ando escondido Me acompañan mis hermanos y también buenos amigos Ando de arriba y pa' abajo Abriendo más el camino Con la barba bien cerrada, ni un vino pa' celebrar Traigo la cartera y hiena de verde para gastar No se hagan más o menos Pa' aquí topamos igual Siempre ando elegante, nunca ando escondido Me acompañan mis hermanos y también buenos amigos Ando de arriba y pa' abajo Abriendo más el camino De arriba y pa' abajo Y porque y pa' abajo Y que y pa' abajo Gracias por ver el video.